Estos días pareciera que el volcán Popocatépetl ha tenido un incremento en su actividad. Sin embargo, muchas personas se alarman, se asustan que tiene actividad, que se oyó un estruendo, pero los pobladores cercanos a Don Goyo afirman que se trata del comportamiento normal que tiene siempre. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del país. Durante la semana presentó cinco explosiones, lanzó fragmentos incandescentes y caída de ceniza, lo que provocó la destrucción del domo número 85, el cual tiene un diámetro de 210 metros y 80 de espesor, con una superficie irregular. Hemos tenido explosiones de baja intensidad, pero están dentro del parámetro de fase 2. Esta actividad es normal para los pobladores. Sigue igual como siempre, ya como nadie le hace caso, ya se quedaron la gente, ni se preocupa nada porque así es el volcán, desde cuando ya tardó de que está sacando su fumarula. En San Nicolás de los Ranchos saben de las repetidas explosiones y la actividad de Don Goyo, donde viven 11.737 habitantes, quienes en caso de una evacuación saben qué hacer y hacia dónde dirigirse. De hecho ya estamos organizados, tenemos dos rutas de evacuación, lo que es San Nicolás de los Ranchos y Santiago y Salicintla salen por la Paso de Cortés. Posteriormente San Pedro y Angrialpan salen por la carretera San Pedro a Calpa. En caso de emisiones del Guardián de Puebla, la ceniza podría dirigirse a Tochimilco, a Tzizihuacán, a Acteopán y Cahuécán. Con imágenes de Óscar Martínez, Fernando Mendoza, Azteca Noticias. Por cierto, el volcán Popocatépetl lanzó una fumarola de 1.800 metros de altura a partir del cráter el pasado fin de semana, el sábado para ser exactos. La exhalación tuvo un importante contenido de ceniza que se fue hacia el Estado de México. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. Ya que hablábamos de la zona del volcán Popocatépetl, es importante mencionar que las temperaturas comenzaron a bajar de manera considerable en esa parte del Estado de Puebla. Vamos ahorita a presentarle qué es lo que está ocurriendo ahí. En Santiago Chalitzintla, a las faldas del volcán Popocatépetl, el mercurio comenzó a descender y este viernes se registró una temperatura de 5 grados al amanecer. Porque ahora sí que se vienen los nervios buenos. En diciembre, ¿no? En diciembre. ¿A qué hora se siente más frío? Pues en la noche, en la tarde, desde como a las 5 de la tarde ya empiezan los nervios. Los pobladores de esta localidad, conocida por ser la población más cercana al cráter del volcán, ya toman sus medidas y salieron bien abrigados con chamarra y rebozo para dejar a los niños a la escuela y realizar sus actividades cotidianas. Los valores bajos de temperatura se presentarán en partes altas del volcán, valles centrales y sierra nororiental de 5 a 9 grados Celsius. Azteca Noticias. Azteca Noticias. Azteca Noticias.